Bienvenidos al spa del Hotel Aracur, mi nombre es Daniela Ojeda, soy la supervisora del spa. Nuestra área de piscinas está abierta de 8 de la mañana a medianoche, en el cual contamos con una piscina deportiva, una de relajación interna externa, hot tabs internos externos, sauna seco y duchas terapéuticas. El gimnasio está abierto de 7 de la mañana a medianoche, con respecto a la sala de juegos, se encuentra abierto de 8 de la mañana a medianoche, donde contaremos con variedad de juegos de mesa, como juegos también de pool, ping-pong, metegol y sapo. Contamos con actividades de trekking, siguiado a nuestra Reserva Natural Cerro Alarquén. Contamos con tres circuitos. Nuestras caminatas tenemos diarias y se reservan aquí en nuestra recepción del spa. Contamos con varios guías, los cuales les pueden dar información acerca de nuestra flora, fauna, dónde estamos situados, sí, dentro de nuestra Reserva Natural y también desde la ciudad de Ushuaia. En nuestro servicio de bar contamos con cafetería, bebidas con y sin alcohol y también una nueva carta de sándwich que van a ser servidas aquí en nuestro pool bar. Tenemos dos tipos de servicios de día de spa, uno que es un half day, es una media jornada de 4 horas, que el mismo comienza 8 y media de la mañana a 12 y 30 del mediodía o de 13 y 17 horas. Además, contamos con el servicio full day, sí, que es de 9 de la mañana a 17 horas. El mismo cuenta con el mismo uso de instalaciones, además la caminata autoguidad y un almuerzo en nuestro lobby bar con las mejores vistas de la ciudad. Los invitamos a que vengan y conozcan el spa del Hotel Aracur y vivan esta experiencia única y repetida.